La reforma fiscal dos mil catorce generó La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo La concentración de poder de mercado La transparencia gubernamental Continúa siendo talón La flecha es antilavado Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios Buenas tardes Ya estamos al aire Como cada lunes Hoy lunes 13 de septiembre Ya en el último Se nos va a estar yendo este año Estamos en septiembre Fiestas patrias Posadas Y se acabó el año Y pues mucho gusto Soy Guillermo Soria Estamos transmitiendo Solo Negocios Radio A través del 1300 De AM Y a través de las redes sociales Del mismo 1300 AM Y de Solo Negocios Radio También los comparto En mis propias redes sociales En la página De Conafi A través del Facebook Y pues ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué vamos a platicar esta semana? Pues que ya salió ¿Qué salió? La esperada propuesta O iniciativa De reforma fiscal Para el 2022 Había muchos rumores Había rumores De un incremento En la tasa De impuestos Del ISR Que se iba A elevar Había una Una propuesta Una reforma Más Más fuerte Sin embargo Pues Lo Lo principal Vienen muchas cosas Que Que no vamos a tocar ahorita Además de que ahorita Todavía es una iniciativa Todavía no sabemos realmente Cómo Cómo va a quedar Entonces No las vamos a tocar Más adelante Sin embargo Lo que me Lo que quiero Me voy a enfocar El día de hoy Es a platicar En lo principal De la reforma Que es el famoso Régimen de confianza Que están proponiendo Pero también Esto viene Aunado A la A la desaparición Del régimen De incorporación fiscal O el RIF Que le llaman Entonces vamos a ver primero A quienes afecta Todo esto Porque la iniciativa Del Ahora régimen De confianza Es muy amplia Es mucho más amplia Que lo que viene A sustituir Que viene siendo El régimen De incorporación Entonces Primero vamos a entender Que el régimen De incorporación Como su nombre Lo llama Este surgió Hace ya casi Diez años Surgió Al inicio De la administración De Peña Nieto Así que súmenle Los años De Peña Nieto Más los tres Que llevamos ahorita Pues ya son nueve años Y es un régimen Diseñado Para Para que empiecen A tributar Quienes no Acuérdense Que uno de los principales Problemas en México Es La falta La base La base De De personas Que pagan impuestos La La base Tributaria La base Mucha Hay mucha evasión Hay demasiada evasión Mucha informalidad Mucho comercio informal Que aparte de que no pagan impuestos Afectan también a la economía Porque son Competencia Es leal para las empresas Que pagan impuestos Y son competencia En dos puntos O en dos partes Primero Que la tasa El costo Del impuesto Al no tenerlo Pues pueden ofrecer Productos más baratos Ni siquiera están cobrando el IVA Entonces ya con el puro el IVA Imaginen si es el 8% O el 16% En el interior del país O aquí mismo Para las empresas Que no tienen la facilidad De cobrar el 8% Al IVA Entonces Ya con eso Pues sí Sí es una competencia Porque dan precios Más económicos Pero por otra parte Se quitan de todos Los trámites Y todos los que tienen que hacer Y que si la factura electrónica Que si tienen que facturar Que si me pueden multar Por no facturar Que los permisos Que los registros O sea La competencia informal O la informalidad En el comercio No solamente afecta A la base Bueno A las arcas Del Estado Al no contribuir Con el gasto público Sino afecta también A las empresas Que pagan impuestos Por lo mismo ¿No? Porque pues obviamente Yo no puedo competir De hecho Hoy viví ese ejemplo Una de las áreas De mi negocio Son los sistemas Para las empresas Entre ellos Los sistemas Para las empresas Para los restaurantes Nos especializamos En el software Y equipo Para restaurantes Enviamos una cotización Y luego ya Después de analizarla A mi cliente Me dice Oye pues no Es que estás muy caro ¿Cómo que estoy muy caro? Sí Y luego me manda Tuvo la confianza De mandarme La cotización Que le hizo otra empresa En donde definitivamente Los precios Que le están ofreciendo No son ni mis costos ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues no porque yo No tenga acceso A buenos costos Sino porque precisamente Es comercio informal No le iban a dar factura Le están vendiendo Computadoras Que compran En el paso Y que falluquean Que no pagan impuestos Sin licencias De Windows Entonces todo eso Pues obviamente Le deja una computadora A un precio irrisorio ¿Verdad? Este Y eso pues es Comercio informal Que definitivamente Afecta Para que yo pueda competir O soy una empresa Que compra las computadoras A través de un mercado Formal Pago el IVA En el equipo de cómputo Llevan las licencias Que deben de llevar De los sistemas De sistemas operativos Pues obviamente Yo tengo empleados Que tengo en el seguro Y demás Me eleva mis costos Y estas personas Que directamente Hacen el trabajo Sin darles factura Pues no No tienen esos costos Y pues es difícil Competir contra ellos Afortunadamente Pues ya les platicamos Las ventajas también De comprar el equipo Un equipo nuevo Un equipo con garantía Un equipo con factura Para en caso De algún robo De algún siniestro Pues tienes como demostrar Que ese equipo es legal Inclusive si te llegan A hacer una revisión Y tienes equipo Que no tiene factura Pues te pueden inclusive Acusar de contrabando O considerarte Lo ingreso En el menor De los casos Y hacerte pagar Un impuesto Sobre lo que no tienes Inventariado Y declarado Entonces Me salió un poquito El tema Pero lo que quiero Que vean Es que en realidad Hay mucha competencia Informal Ahora con todo Lo de la La factura electrónica Los depósitos Y demás Pues la gente dice No, dice Está muy difícil Pagar impuestos Que si son deducibles Que si no son deducibles Que si compro Con los requisitos Entonces El SAT Dice Bueno Voy a crear Un régimen nuevo Bueno Antes de eso ¿Qué hicieron Anteriormente? Crearon el régimen De incorporación En donde Le dieron Algunas facilidades Para llevar Una contabilidad Simplificada Una contabilidad Muy sencilla De entradas y salidas Vamos a llamarlo así Pero de todas maneras Tenías que determinar Un impuesto Con la misma base Que lo determina Cualquier persona física El régimen de incorporación Para las personas físicas ¿Cómo se determina Esa base? Pues lo que yo vendí Menos mis costos Y mis gastos Me determinan La base para el impuesto Pero en el régimen De incorporación El primer año Tenías un subsidio Del 100% Del impuesto Es decir Tú prácticamente No pagabas nada Porque tenías un subsidio Del 100% Del impuesto Que se determinaba Incluyendo la parte Del IVA Ahí había unas Unas proporciones Que te decían Bueno Sabemos que tienes Que pagar algo de IVA Entonces vamos a sacarle Si facturaste Ese IVA Me lo pagas Si no facturaste Pues ese IVA Nos lo llevamos A una proporción Y me pagas Nada más cualquier cosita Y luego el segundo año El subsidio Era del 90% El tercer año Era del 80% Es decir Se iba disminuyendo El 10% Como les decía Ahorita Este régimen Surgió hace Prácticamente 9 años Entonces Quienes se dieron de alta En ese régimen Hace 9 años Pues ahorita Ya están pagando El 80% El 90% Del impuesto Es decir Ya pagan Casi lo mismo Que lo que Pagan Una persona Normal Porque era Era un régimen De incorporación Me voy incorporando Poco a poco Al sistema formal Hasta que ya Formo parte Del sistema formal Y pago Mi impuesto Al 100% Era como Como la anécdota De la ranita Que meten A la olla De agua caliente Que si la metes Así de trancaso El agua caliente Pues va a brincar Porque se va a quemar Pero en cambio Si la metes En el agua fría Y le prendes A la llama Pues la ranita Se va a ir cocinando Poco a poco Y ella va a estar Primero Ah que a toda Un jacuzzi Con agua calientita Hasta que empiece A subir A subir A subir el calor Y se cocine La rana En esa agua Así les estaba pasando A las personas Del régimen De incorporación Y ahorita Se estaba convirtiendo En un problema Porque había negocios Muy pequeños Con muy poco Este Infraestructura Inclusive y todo Que ya estaban Empezando a tener Pagos fuertes De en su contabilidad De impuestos Entonces Pues ya no tenía Mucho beneficio Y eso los desmotivaba O se daban de baja Cerraban Y luego daba de alta Otro contribuyente Cosas en ese sentido ¿No? Porque ya no les era rentable Pagar un impuesto Con una tasa Normal De ISR Que estamos hablando Que las personas físicas Puede llegar Hasta el 35% Entonces ¿Qué dijeron? Bueno ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos un problema Con los del régimen De incorporación Pero aparte Sigue habiendo Mucho comercio informal O sea Todavía tenemos Muchas empresas Que no pagan Entonces ¿Qué hacemos? Bueno Pues se crean Este régimen De confianza En el que dicen Vamos a Tener la confianza En el cliente De que nos declare El 100% De los ingresos ¿Qué importa? Que no tenga gastos O que no me declare Los gastos Y sobre Ese Ingreso El C100% Le vamos a poner Una tarifa De impuesto De impuesto Sobre la renta baja Para motivarlo A que pague Y se quite De broncas ¿Sí? Entonces Si llama la atención Este régimen Si llama Si llama la atención Por la Simplicidad Vamos a llamarle Del régimen Aparte Que Anteriormente Era Nada más podían Tributar en el RIF Hasta 2 millones De pesos Y aquí están proponiendo Que las personas físicas Contribuían hasta 3.5 millones De pesos Y pues es una cantidad Pues ya más interesante Que al final de cuentas Si nos vamos 10 años atrás A la fecha Pues la están actualizando Y un poquito más ¿No? Pero pues ya 3 millones y medio De pesos Pues ya Ya es una cantidad Que se vuelve más atractiva Porque 2 millones de pesos Equivale a 166 mil Pesos Al mes Que muy fácilmente Los negocios Pues llegaban Llegaban a ellos En cambio 3 millones y medio De pesos Entre los 12 meses Estamos hablando De 291 mil pesos Son casi Casi 300 mil pesos Al mes Pues es un poquito Más amplia La base Para que Permanezcan A mí me tocó Que ya algunos clientes Que tributaban En el régimen De incorporación En años anteriores Se tuvieron que salir De ese régimen Porque superaban Los 166 mil pesos Que si más No me equivoco 166 mil Entre 30 días Promedio Estábamos hablando 5 mil 500 pesos De venta diaria Un restaurante O algún negocio Que vende algún equipo Cosas así Pues se sale Muy fácilmente O sobrepasa Los 5 mil 500 pesos Diarios Aparte que también Tenían algunas limitantes De quienes podían Que actividades Podían hacer Otra característica De este nuevo Régimen de confianza Es que Están desapareciendo El régimen Para agricultura Vienen siendo El agropecuario Pesca Todos ellos ¿No? De esta manera Están incluyendo En este régimen De confianza A ellos Pero también Están incluyendo A las actividades Honorarios Y arrendamiento ¿No? También pudieran estar En este mismo Régimen Estos Estos giros ¿No? Entonces eso hace Lo amplía Lo amplía un poco Y da cabida Que estén Más Actividades En este mismo Régimen Entonces Pues suena Interesante De entrada Suena interesante Sin embargo Pues el IVA No entra En el régimen De confianza Como en el RIF Si entraba el IVA ¿Sí? Tampoco mencionan Ahorita por lo pronto Que va a pasar Con el seguro social Porque también El RIF Tenía un beneficio En el seguro social Vamos a un corte Y ahorita seguimos Platicando Cómo funciona Este régimen De confianza Gracias Ahí en cabina Entonces nos quedamos Aquí para quienes Nos están escuchando Si lo compartí O no lo compartí Sí Estamos transmitiendo Compartiendo Estamos hablando Del régimen De confianza Que suena interesante Vamos a ver Que Que mencionan Que este Que ¿Cuáles son las cosas buenas Y cuáles no? No De este De este De este nuevo régimen Que nos vamos a Igual puede haber cambios Pueden hacer algunos cambios Este Que ya no creo La verdad Todo esto ya Normalmente Viene muy planchado La iniciativa Es difícil Y con la premura Porque aparte Tienen que adaptar Algunos sistemas En el SAT Por como viene De aquí Al Pues a enero Para que puedan Quienes van a tributar Entonces Les surge En todo caso Autorizarlo Para que El SAT Pueda empezar a trabajar En preparar Sus sitios Ya ven que tenemos Todavía algunos problemas La semana pasada Surgió la nueva aplicación Para las citas Y hasta la fecha Pues no es estable Se batalla Para entrar Se batalla Para Te da un tiempo Límite Te saca Entonces Pues hacer una aplicación No es fácil Ni para el SAT Ni para nadie Y querer hacer aplicaciones De la noche a la mañana Pues es difícil Y si lo vas a hacer Pues cuesta muy caro Y sabemos Que Que El Gobierno federal Pues no tiene el presupuesto O no está destinando El presupuesto Adecuado Para hacer Todo este tipo De aplicaciones ¿Cuántas veces Hemos visto Que se han caído Las páginas oficiales Porque no se han pagado Las licencias Porque no se han pagado Los dominios Porque pues Todo esto cuesta ¿Verdad? Y muchas veces No se tienen Los presupuestos O los pagos en tiempo Ok Ya estamos al aire Nuevamente Buenas tardes A quienes nos escuchan A través del 1300 AM Estamos platicando En las redes sociales Del 1300 De Solo negocios radio Y en lo personal De Conafi Estamos hablando De la propuesta O de la iniciativa De reforma fiscal Para este 2022 Y estamos hablando De lo principal De la reforma Que es el régimen De confianza Que viene La propuesta Que están haciendo Del famoso O O ya se está empezando A escuchar El régimen De confianza Entonces ¿Qué significa? O sea ¿Por qué de confianza? Porque pues Yo voy a Confiar En que me estás Declarando El 100% De tus ingresos Y sobre eso Se estás pagando Tus impuestos Este Preparé aquí Una pequeña Diapositiva Voy a ver si la podemos Compartir aquí En la En la página Para Para poder Quienes nos están Viendo en las redes Sociales Este Tengan un poquito Más de De información No sé Si 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 se ve Ahí en la pantalla Creo que no Creo que No tuve mucho éxito En compartirla Vamos a ver Si no Aquí se las Se las voy platicando Entonces Primero que nada ¿Quién es? ¿Qué dice? Dice el SAT Sí está Es muy sencillo Dice el SAT Es muy fácil Participar en el régimen De De Confianza Simplificado de confianza Lo único que tienes que hacer Es registrarte En el RFC O actualizar tu RFC Generar tu firma electrónica O Y tu Y estarte alta En tu buzón tributario Expedir y solicitar facturas A través del portal Del SAT Es decir Timbrar tus facturas Y que te timbren tus facturas Fíjense lo importante O sea Si te tienen No porque El pago del impuesto Sea únicamente En base a los ingresos No vas a tener Las facturas De tus gastos Y ahorita les comento Por qué es importante eso Y luego dice Ingresar al Al portal de la citada Autoridad Donde encontrar la información Precargada Y Y generar la línea De pago ¿No? Este Es importante Entender primero Que ¿Por qué tienes Porque si tienes que solicitar Facturas de tus egresos Si tú vas a pagar El impuesto Únicamente En tus ingresos Bueno Porque aquí no se toca El IVA Y el IVA Pues tiene que pagar Determinarse en base Al IVA cobrado Menos el IVA Efectivamente pagado La mayoría de la gente Dice Bueno Pues es que es lógico O sea El IVA no es tuyo El IVA lo tienes que cobrar Platicando el otro día Ya con una persona Sobre este tema Le comentábamos Bueno Lo que pasa Es que hay sectores Y sobre todo Los que están dados De alta en el RIF Donde sí les afecta mucho La cuestión del IVA Por ejemplo Los restaurantes O donde tienen Mucha mano de obra Son empresas Los restaurantes Todos insumos Que es la comida Los alimentos Van al 0% de IVA Es decir No pagas IVA Cuando los compras Pero cuando tú Los procesas Y los vendes Ya pagas IVA Por lo tanto En tu precio de venta Ya lleva un IVA Y no tienes un IVA Acreditable Por lo tanto Casi todo lo que cobras Lo pagas de IVA Entonces eso te eleva Mucho el pago del IVA En los restaurantes Son los negocios Que tienen mucha mano De obra Que son ser Prestadores de servicios Pero dicen Bueno Pero es que el IVA Ya lo incluyes Bueno pues sí Pero pues también Seamos conscientes Que la mecánica Es que como no me dejan Separar el IVA Del precio Cuando yo cobro Es decir Yo tengo que poner Mi precio público Incluyendo el IVA Pues a veces ahí Tengo que absorber Ese IVA yo Por ejemplo Los hoteles Los restaurantes Todo eso Pues tienes un precio Y para no salir De la competencia Dices Pues cuesta 50 pesos Incluyendo el IVA Y a veces tu costo Va subiendo Y tu precio Debería de ir subiendo Pero no lo puedes subir Porque pues Ahí vas amortizando Entonces el IVA Sigue siendo Y se te va haciendo Más pequeña la ganancia Entonces pues el IVA Si lo tenemos que pagar Por eso es que te piden Que tienes que tener Y dice Pues muy sencillo Para efectos De este capítulo Se consideran acumulables Al momento De que son recibidos Es decir Es igual que Las personas físicas Que el ingreso Se declara Cuando lo cobras Es decir Si yo vendo A crédito Pues ese ingreso No lo tengo que No tengo que pagar Ningún impuesto Porque todavía No cobro nada Este Y aquí también Es importante ver Quienes pueden participar En eso Pues nos dice Quienes tengan Actividades empresariales Profesionales O otorgan El uso O goce De bienes Entonces estamos hablando De Actividad empresarial Cualquier giro Honorarios Pueden ser Y pueden ser También El arrendamiento ¿No? Y aquí es interesante Porque dice Podrán Optar Ay perdón Por las prisas Pero es Podrán optar Por pagar el impuesto Sobre la renta En los términos Establecidos En esta sección Es decir Que es Optativo No es obligatorio Estar en este régimen ¿Y por qué? ¿Por qué me convendría Estar o no estar? Bueno Si yo Por ejemplo Mis ventas Son de productos Al mayoreo Entonces mi margen De ganancia Sería muy poca Y pagar A lo mejor El Ahorita vemos las tasas El 2% Sobre mis ventas Pero a lo mejor Yo nada más Gano un 5% Utilidad bruta Porque yo vendo Sobre mayoreo Entonces sería Un impuesto Muy caro Sí O sea Me pegaría Sería muy alto Sobre mi ganancia Pero en cambio Si mi ganancia Es muy alta Entonces Sí me conviene Porque pues No me sale tan caro El impuesto Si consideramos El 100% De los ingresos Por eso es que Es optativo Aparte de que Pues tienen que ser Quienes nada más Vendan 3 millones y medio O sea Es el tope Para estar en este En este régimen Este ¿Qué pasa también aquí? Bueno Pues aquí nos dice Que si apenas Me voy a dar de alta Pues voy a hacer Un cálculo Para estimar Que no me voy a pasar De los 3 millones y medio Entonces pues Si yo estimo Que me voy a pasar O si yo el año anterior Dice ¿Quiénes podrán optar Los que el año inmediato anterior No pasaron de 3 millones y medio? Pero resulta que Dices Oye Yo apenas medí de alta El año anterior Entonces lo único que hacemos Es que agarramos Los ingresos del año anterior Y los elevamos Si estuvimos 6 meses Los dividimos Entre los 6 meses Los multiplicamos Por 365 Es decir Los elevo al año Para estimar Los ingresos de este año Y ya veo Si no voy a pasar 3 millones y medio Pues me puedo quedar En el régimen Simplificado de confianza Pero si yo estoy viendo Que mis ingresos Proporcionalmente En el 2021 Son mayores A 3 millones y medio No voy a poder estar En este En este régimen Entonces dice ¿Cómo se van a pagar? Bueno Pues se van a pagar Los impuestos De manera mensual Y aquí es una tabla De porcentajes Para el pago mensual En base a los ingresos Efectivamente cobrados Sin hacer ninguna disminución Es decir Lo que yo cobre Se le va a aplicar Entonces aquí nos ponen Por ejemplo Si yo cobro Hasta 25 mil pesos En el mes Sin considerar Mis costos Mano de oro Nada Si mis facturas Equivalen a 25 mil pesos Voy a pagar el 1% Si yo voy a pagar Si cobré hasta 50 mil pesos Voy a pagar el 1.10 Si cobré hasta 83 mil 333 pesos El 1.5% Hasta 208 mil pesos El 2% Y de ahí en adelante Hasta 3 millones y medio Pues el 2.5% Entonces Si se fijan Es un impuesto Pues la verdad Si es muy atractivo Porque es muy bajo En base a los ingresos Pero acuérdense Que son sobre los ingresos Brutos No sobre la ganancia Normalmente O tradicionalmente El impuesto sobre la renta Se calcula En base a la ganancia Y aquí no Aquí lo estás pagando En base a lo que vendas Hice algunos ejercicios Que quiero compartir Aquí con ustedes Para saber Qué tan caro Me puede ser Este impuesto Comparándolo Con lo que actualmente Pagaríamos Una persona No del RIF Porque como les digo Al final del RIF Es un proceso Con el que poco a poco Vas a ir pagando Tus impuestos Hasta que pagues El 100% De tus impuestos Lo estoy comparando Contra una actividad Empresarial normal Lo que pagaríamos Cualquier persona Que estamos en Dados de alta En el SAT Y yo estoy considerando Que tenemos Un margen de utilidad Del 25% ¿Qué significa eso? Hoy por ejemplo El segundo renglón Que si yo vendí 100 mil pesos 75 mil pesos Son gastos La renta La mano de obra El costo De lo que estoy vendiendo Los servicios Todas las empresas Tenemos gastos Entonces ya hablar De una utilidad Del 25% Pues es un buen Margen de utilidad Si ya libre De Como dicen Por ahí Libre de polvo Y paja Si yo mi ganancia Es el 25% Ya después de todo Seguro No mina Etcétera Pues es un porcentaje Aceptable Y bastante alto Todavía Entonces suponiendo Y me voy a ir Al ejemplo Que nosotros Estemos pagando Si vendemos 50 mil pesos De ventas Entonces mi utilidad Deberían de ser 12 mil 500 pesos Considerando el 25% Como está la tarifa Ahorita Pues estaríamos pagando 1295 pesos De impuestos Sobre la renta Sin embargo Conforme se propone La tarifa En el 2022 En el siguiente año En el régimen De confianza Pagaríamos únicamente El 1% De los ingresos No de la utilidad Lo que me da Pagar 500 pesos Entonces yo me estaría Estaría pagando De menos 795 pesos Entonces si se fijan Ya desde aquí Ya se puso Interesante el asunto Pero conforme Más sea mi utilidad O mis ingresos Más interesante Está esto Por ejemplo Si yo vendí 100 mil pesos Y mi ganancia Fueron de 25 mil pesos Pues yo pagaría 3 mil 899 pesos O mil pesos En este nuevo año Ahora Vámonos a ir A un renglón intermedio Vamos a suponer Que yo vendí 300 mil pesos En el mes Sí Acuérdense que Es más o menos El tope casi De lo que Para permanecer En este régimen Hay que tener Cuento con eso Porque aunque la tabla Llega hasta Los 3 millones de pesos Pues no puedo vender 3 millones y medio En un solo mes Porque entonces Me tendría que salir Porque los demás meses Ya que voy a vender Pero vamos a A un promedio Si yo vendiera 300 mil pesos Por mes Que es el tope Para mantenerse Más o menos aquí Un poquito más Del tope Estamos hablando De 290 y tantos mil pesos Entonces supongamos Que si mi margen Ya de utilidad Completo Es del 25% Pues yo tendría Una utilidad De 75 mil pesos Y es algo Que quienes tienen Un negocio Tienen que entender Una cosa son Las ventas Los ingresos brutos Y otra cosa Es lo que yo gano Mi utilidad Lo que yo me puedo gastar En mí No en el negocio En mí Entonces Aquí estamos hablando De que son 75 mil De utilidad Bueno Si yo ganara 75 mil pesos En un mes Mi impuesto Serían 17 mil 719 pesos Pero si lo comparo El año que entra Con el Con el pago Del impuesto Pues pagaría Nada más 13 mil 300 pesos Pues suena Muy atractivo Porque me estaría Ahorrando 14 mil 500 pesos Oye Con esa diferencia Pues puedo dar La mensualidad De un carro De una casa Podemos de vacaciones O sea Es muy atractivo Esta diferencia En cuanto al impuesto Si lo comparamos En estas dos opciones Vamos a un corte Y regresamos ahorita Para seguir analizando Este nuevo régimen ¿Cómo la ven Quienes me están Escuchando En las Las redes sociales Cualquier cosa Con gusto Los puedo seguir A través de mi página O a través De cualquiera De las redes sociales Que me están Escuchando Si tienen Alguna Alguna Pregunta Este Pues lo podemos Lo podemos ver Lo estoy compartiendo En La página De Conafi Y según yo También lo estoy Compartiendo En mi página Déjenme ver Si es cierto Porque no lo veo Vamos a ver Vamos a ver Si está compartido O no está compartido En mi página Creo que no Aquí ahorita Inmediatamente Lo ponemos A compartir Conafi Si se está Compartiendo ¿Quiénes me están Escuchando? Una disculpa Aquí en lo que En lo que trato De compartir Esto Para que todos Me puedan Escuchar Y Seguir Muy lento Aquí estamos Lo estamos Lo estamos Viendo Aquí Ya está compartido También aquí Para que me estén Escuchando Quien me están Escuchando Con gusto Cualquier Pregunta Cualquier duda De cómo sería La tasa Del impuesto Ahorita vamos a seguir Analizando De que regresemos De la De la pausa Vamos a seguir Analizando Cómo se estaría Pagando el impuesto En este régimen De confianza Y quiénes van a poder Tributar Porque no nada más Son las personas físicas También son las personas Morales Entonces eso es Interesante Puesto que En el RIF Obviamente no eran Y las personas Morales A pesar de que Tienen restricciones Pues están Considerando Un ingreso Pues amplio Que podemos Que podemos Tener Y estamos ahí Así que hay que Aprovechar Hay que aprovechar Este Para Pues para ver Si nos conviene O no Por lo pronto Haciendo el análisis Pues oye La diferencia La diferencia Está atractiva Entre el pago Del impuesto Si Si lo considero Con un margen De utilidad De un 25% Que ya lo quisiéramos Tener muchas empresas Tener ese margen De utilidad Entonces Este Vamos a Creo que es atractivo Si lo considerara O sea no puedo Considerar Por ahí vi Algunos ejemplos En donde están Considerando La La tasa Del impuesto De los Sobre los ingresos Brutos La tasa Del 2021 Obviamente No es No es válido Porque tenemos Gastos Que podemos Deducir Entonces Este Pues no podríamos Comparar Los ingresos Brutos La tasa Actual Contra Los ingresos Brutos La tasa Del 2022 O el del Régimen Simplificado De confianza Definitivamente No sé Por qué Este Ahí El análisis Pues lo Desvirtuamos De esa manera Ya estamos al aire Nuevamente Gracias Quienes me están Escuchando En el 1300 AM Soy Guillermo Soria De Conafi Y de Solo Negocios Radio Estamos platicando De la iniciativa De reforma fiscal Para el 2022 Y están hablando De este famoso Régimen De confianza Para las personas Físicas Ojo También hay Régimen De confianza Para las personas Morales Ahorita Lo 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 actividad empresarial, profesional y de honorarios. Si dijimos que son tres millones y medio, estamos considerando que son ingresos de doscientos noventa y seis mil pesos, me parece, entre doce, doscientos noventa y un mil pesos al mes. Entonces, pues ya alguien que tiene ingresos de doscientos noventa y un mil pesos al mes brutos, pues ya, ya suenan atractivos si lo dividimos entre treinta punto cuatro que es el promedio, estamos hablando de nueve mil quinientos pesos, nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos diarios de ingresos, un restaurante pequeño, una fonda, un pequeño puesto, tiendas, alguien que tiene, que vende algún producto o servicio, creo que pues suena interesante. Entonces, les decía, estoy haciendo el comparativo, me tomé la libertad de hacer el comparativo de cuánto pagas de impuesto ahorita y cuánto pagaríamos de impuesto en el nuevo régimen de confianza. Entonces, me fui a un negocio que tuviera ingresos de trescientos mil pesos, que es prácticamente el tope, pues ahorita pagaríamos diecisiete mil pesos contra tres mil trescientos pesos. Entonces, pues obviamente sí, sí está muy atractivo el pago del impuesto. Este tengo un ahorro de catorce mil pesos en el ISR, o sea, está regalado pagar el impuesto en este en este régimen. O sea, sí me llama la atención. Otra cosa que nos dicen, pues es que prácticamente no tenemos que tener un contador, así lo están manejando. Obvio que pues eso no tiene lógica, porque una cosa es el impuesto sobre la renta y otra cosa es el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, antes de que tomen la decisión de, ah, qué padre, porque ya me voy a ahorrarlo al contador, ya no necesito tener contador, yo lo puedo hacer. Para empezar, acuérdense que entrar a las páginas del SAT, a veces los mismos que estamos en el giro de los impuestos batallamos. A veces ni nosotros le entendemos. Segundo lugar, hay que tener nociones de impuestos, porque hay cosas que te preguntan, que si son, aunque parezca precargado, pues sí va a parecer precargado para el impuesto sobre la renta, pero qué tal para el IVA. Entonces, en el IVA, pues sí tenemos que llevar nuestros registros, tenemos que llevar nuestros, nuestro desglose de ingresos y egresos, que si son deducibles, que los requisitos, si yo vendo productos al cero por ciento, como algún tipo de alimentos, si yo vendo productos grabados, o si yo vendo servicios que no generen IVA, hay que sacar un factor de progredeo. Pero aparte de eso, si tengo empleados, pues tengo que calcular la nómina, tengo que calcular el pago del seguro social, del Infonavid, hacer trámites, el impuesto sobre nómina. O sea, al final de cuentas, sí nos va a facilitar el trabajo este régimen de confianza, va a haber quienes puedan, sobre todo los, este, a lo mejor algunas actividades que no, honorarios, por ejemplo, pues se supone que es una, honorarios es un servicio personal, por lo tanto no tengo que tener empleados, pues a lo mejor ahí sí puedo hacer este, este trámite yo directamente y pagar mi impuesto, pero en los demás, yo sí veo difícil que no, que no hay, que no exista o que sea tan fácil como entrar a la página del SAT y ya, ¿no? Entonces, pues aquí está un comparativo de lo que estaríamos pagando ahorita y lo que estaríamos pagando el año que entra. Sin embargo, me fui más allá de ese comparativo y le agregué el IVA. ¿Por qué le estoy agregando el IVA? Bueno, en el ejemplo que estamos, que vamos a ver aquí en pantalla, o que estamos viendo aquí en pantalla, estoy considerando el IVA, pues como estamos aquí en la frontera, ¿no? Al 8%. Entonces, si yo tengo ingresos de 50 mil pesos más el 8% del IVA, significa que mis ingresos son 54 mil pesos, considerando un 8%. Y estoy considerando que los gastos que, que tengo, en este caso son el 50% los gastos que llevan IVA, la materia prima, la renta, la luz, este, servicios, el pago de, no sé, el papel, copiadora, tóner, no sé, vamos a considerar que el 50%. Y que el otro 25%, pues quizás la nómina, que no lleva seguro social, y el otro 25% es mi utilidad. Por eso estoy considerando así un factor del 50% de los gastos llevan IVA. Entonces, significa que yo, si vendo 50 mil pesos, voy a cobrar 4 mil pesos de IVA, y voy a gastar 25 mil pesos en productos que tienen IVA, por lo tanto voy a tener 2 mil pesos de IVA a favor. Eso va a ser que yo voy a traer una diferencia de 2 mil pesos a pagar de IVA. Entonces, mi impuesto, si yo soy un pequeño negocio que vende 50 mil pesos, pues sí, sobre impuestos, sobre la renta voy a pagar 500 pesos, pero si le sumo el IVA, en realidad voy a pagar 2 mil 500 pesos. Ojo, porque entonces, si yo vendo 54 mil pesos, que sería la cantidad correcta cuando yo doy el IVA, yo voy a pagar 2 mil 500 pesos de IVA. Me voy a ir, aquí los que me están viendo en las redes sociales, está esta tablita, la tengo aquí, la estamos viendo, con gusto, las pueden ver, alguien, si me está escuchando únicamente, acuérdense que estamos en la página de Facebook de la estación del 1300, ahí se va a quedar grabada, en la página de Solo Negocios Radio, o en la página de Conafi, en las páginas de Facebook. Ahí estamos viendo esta tablita. Entonces, suponiendo el ejemplo que platicaba ahorita, que yo vendo 300 mil pesos en el mes, al 8% de IVA, quiere decir que voy a cobrar 24 mil pesos de IVA, y si mis gastos son una mitad, 150 mil, mis costos, la materia prima, el producto, la renta, etcétera, son 150 mil pesos, quiere decir que yo pagué 12 mil pesos de IVA, por lo tanto, la diferencia son 12 mil pesos de IVA, lo que voy a pagar, más los 2 mil 300 pesos, más los 3 mil 300, perdón, pues se convertirían en un pago total de 5 mil, de 5 mil 300 pesos, de 15 mil 300 pesos, ¿verdad? Entonces, si yo vendo 324 mil pesos, considerando el IVA, quiere decir que mi impuesto va a ser de 15 mil 300 pesos lo que voy a pagar el siguiente mes. Ojo, porque no la venden muy padre, ah, pues tú nada más vas a pagar 3 mil 300 pesos de impuestos, pero la realidad es que el IVA, aunque no sea nuestro, aunque lo cobremos en teoría aparte, pues va junto con nuestro flujo efectivo, va revuelto con las, con el ingreso diario, ¿verdad? Entonces, sí, voy a pagar 3 mil 300 pesos de ISR, pero voy a pagar 12 mil pesos de IVA, entonces mi pago total son 15 mil 300 pesos. Si esto lo comparo de la misma manera contra lo que era el RIF, a lo mejor sí me va a salir un poquito más caro por la cuestión del IVA, pero bueno, como todos dicen, pues sí tienen razón, el IVA no es tuyo, el IVA tú le estás cobrando a tu cliente, entonces nada más hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque no podemos confundir o no podemos dejar de tomar en cuenta que el IVA no está entrando en el régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza es para el impuesto sobre la renta, entonces ya a la hora que le sumamos, pues bueno, pues sí, mi pago no va a ser tan, tan bajo, pero aún así sigue siendo un pago muy atractivo porque me estoy ahorrando una buena cantidad en el impuesto sobre la, sobre la renta, ¿no? Si yo vendiera 500 mil pesos, pues bueno, yo estaría pagando 20 mil pesos de IVA más 10 mil pesos de impuesto sobre la renta, pero aquí el problema es que si yo vendo 500 mil pesos todos los meses, pues me voy a salir del régimen de simplificado de confianza, entonces, aunque la tabla que dio el, que dio el que están publicando ahorita o que están en la iniciativa contempla ingresos mayores, tenemos que considerar que, pues me puedo pasar. Ahora aquí hay que, hay que tener cuidado porque, pues, si vamos acumulando los ingresos, pues puede llegar el momento en que me tenga que salir de este régimen. Y luego hice otro, otro comparativo, por si alguien me está, nos está escuchando en el interior del país o cobra sus, sus ingresos al 16 por ciento del IVA, bueno, pues sí se, se eleva el pago, ¿verdad? Porque entonces por los mismos 300 mil pesos voy a cobrar 48 mil pesos de, de IVA y nada más voy a poder deducir 24 en el supuesto del 50 por ciento de los gastos llevan IVA, ¿no? Entonces son 24 mil pesos de IVA, van los 3 mil 300, tendría mi pago de impuestos serían 27 mil 300 pesos, pero bueno, pues insisto, no es tan, no es tan alto considerando que el IVA es lo que infra el pago, pero pues el IVA no es una cuestión nuestra, ¿no? Entonces, quienes no pueden tributar en este régimen de confianza, pues no van a poder, este, estar en esta sección, quienes sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o sea, desde aquí, por ejemplo, yo lo vi y dije, ay caray, si me conviene, pues sí, pero como yo tengo actividades por, por persona física, pero también soy socio de una persona moral, entonces, pues no, aquí claramente me dicen, sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o, o, quiere decir que es todo cualquiera de esas, o cuando sean partes relacionadas en los artículos 90 de esta ley, es decir, no soy socio de una persona moral, pero a lo mejor es mi único cliente, compartimos el domicilio fiscal, hay varios requisitos, ¿verdad? Inclusive hasta por familia, familiaridad, etcétera, en donde me convierto en parte relacionada de una persona moral, entonces yo no puedo venderle, o no podría tributar, si mi cliente me convierte en parte relacionada, ¿no? Este, sean residentes en el extranjero, que tengan negocios aquí en México, pero por el hecho de ser residentes en el extranjero, cuenten con ingresos en, en regímenes fiscales preferentes, o perciban ingresos por honorarios a consejeros, comisarios, o no, prácticamente asimilados a salarios, ¿no? En los casos de, que tienen relación con las personas morales. Entonces, aquí lo importante es que no van a poder participar, o no van a poder tributar en este, principalmente quienes sean socios ya de una persona moral. Ahí vienen más opciones, pero pues no, no lo quise, este, para no tomarnos tanto tiempo en esto, y aparte vamos a ver, ya que se publique, este, ya con calma hacemos un, un tallercito con todo esto. Deberán de cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de CR, conforme lo establecido. Ah, no sé, es la persona moral, voy a regresar aquí un poquito. Las personas físicas que tributen en este, en este régimen, van a pagar, van a hacer declaración anual, ¿eh? La una de las ventajas del RIF era que no se presentaba declaración anual, sin embargo, aquí sí se presenta declaración anual, entonces, pues hay que, hay que considerar eso, eso también, y en la declaración anual, como sí puedes estar, ser asalariado, y aparte tributar en este, pues se van a acumular los ingresos como sucede ahorita. Vamos a corte y regresamos rápidamente. Ahorita continuamos con este. Gracias. Ok, vamos a ver, vamos a ver aquí, y vamos a seguir platicando de las personas morales, este, de las personas morales, que pueden o no pueden. Vamos a ver quién es, porque una de las ventajas que tiene aquí es que ahora las personas morales también van a tributar, pero aquí sí me llama la atención, a ver cómo viene esto. Este, porque aquí sí parece ser que varias personas morales, este, automáticamente van a cambiar. ¿Sí? Entonces, este, ojo, aquí vamos a ver, me llama la atención cómo va el tratamiento que le están dando con las personas morales. Con las personas morales, aquí sí, sí, sí suena, suena interesante, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa aquí. Bien, con las personas morales, porque sí está, 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 está interesante lo que pretenden hacer. ¿Sí? En cualquier duda, cualquier pregunta, la podemos ir platicando en los siguientes programas, porque, pues, acuérdense que ahorita esto nada más es, es una propuesta, entonces, vamos a ver qué viene para los siguientes, qué se aprueba de esta propuesta. Vamos a ver qué es lo que se aprueba de esta propuesta al final. Y luego vamos a ver qué, qué nos autorizan. ya estamos al aire nuevamente, gracias a quienes me están escuchando. Estamos en el 1300 de AM. Estamos platicando del nuevo régimen de confianza, estamos platicando de lo que va a ser el nuevo régimen de confianza, estamos platicando que, pues, viene interesante, porque este no nada más es para las personas físicas, o sea, viene a sustituir lo que, lo que se trabajaba, o lo que era el RIF para las personas físicas, pero también habla de las personas morales. Entonces, aquí me llama mucho la atención, porque en el de las personas morales, dice de la ley, o la iniciativa, porque esto todavía no está en la ley, dice en la iniciativa que deberán cumplir sus obligaciones fiscales en materia de impuestos sobre la renta, conforme lo establecido en este capítulo, las personas morales únicamente constituidas por personas físicas. Esta redacción me llama mucho la atención, porque dice, deberán cumplir sus obligaciones las personas morales constituidas por personas físicas, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior, no superen los 35 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Yo puedo hacer una sociedad, y esa sociedad, pues, puede ser entre personas físicas y personas morales, es decir, ya tengo una empresa, y esa empresa es socia de otra empresa, entonces, obviamente, no va a poder estar aquí, pero las que están entre personas, únicamente entre personas físicas, dice, deberán, es decir, que aquí no se lo está dando como una opción, se los está dejando obligatorio. Sin embargo, sí nos pone algunas, algunos requisitos por las que una persona, una persona moral, aún y cuando esté constituida únicamente por personas físicas, no pudiera estar aquí. Y la otra cosa que me llama la atención, pues, es que son 35 millones de pesos el tope para pertenecer. Entonces, pues, estamos hablando de una cantidad, pues, estamos hablando más de dos millones de pesos, casi tres millones de pesos mensuales de ingresos, pues, es una cantidad, muy buena cantidad. Entonces, alguna sociedad de personas físicas que no tienen otras, que no tienen otros negocios, que no participan en otras cuestiones, pues, van a poder estar aquí. Entonces, es interesante, o sea, sí me llama la atención, a ver si esto no lo cambian. Este, dice aquí, no podrán tributar, conforme a este capítulo, las personas morales, cuando uno, varios socios, accionistas, o integrantes de la persona moral, participen en otras sociedades mercantiles, donde tengan el control de la sociedad, o de su administración, o cuando sean parte de las relaciones. ¿Qué significa esto? Tenemos una persona moral, pero resulta que uno de los socios, uno de los socios participa, y es el administrador general, o el representante legal, o el gerente general de otra persona moral. Y fíjense aquí, o sea, yo creo que lo limitaron demasiado con esto, ¿no? Porque dice, participen en otras sociedades, donde tengan el control de la sociedad, o de su administración. Sí, pues a lo mejor yo puedo participar en otra sociedad, pero esas otras sociedades no tienen nada que ver con esta. Entonces, ellos están evitando que, como que se crea una sociedad para que le facture a la otra, y luego nos pasemos utilidades. Yo quiero pensar que lo están viendo desde ese punto de vista, pero a lo mejor yo tengo participación en varias empresas, y no tiene nada que ver una con otra, pero si en una de ellas, uno es el administrador general, o puede tomar decisiones en cuanto al reparto de utilidades, porque también eso nos dice, dice, con que tengan, con que pueda tomar decisiones del reparto de utilidades, entonces ya no puedes participar en una empresa persona moral del régimen simplificado de confianza. lo que pasa es que ahorita el SAT, pues ya tiene toda la información de nuestras empresas, el problema es que a lo mejor no está actualizada, entonces quizás lo que nos convenga es que, bueno, me retiro de la otra empresa, o me retiro, no soy socio de otra, para que no esté, haga ruido con esto, ¿no? Dice, cuando uno o varios socios urbanistas participen en otras donde tengan el control, entonces pues puedo participar en otra, pero no me pongan tener poderes para nada, para quedarme el problema, nada más que hay que avisarle al SAT, hay que actualizar la información, porque si no, pues nos vamos a meter en problemas, ¿no? Entonces, ahora, este, sí está interesante, porque aquí la persona moral va a acumular sus ingresos, igual que la persona física, cuando se cobren, y normalmente esto no sucedía en las personas morales, las personas morales acumulaban sus ingresos cuando facturaban, les paguen o no les paguen, aquí está interesante porque los ingresos los va a acumular al momento de cobrar, de cobrarlos, entonces es el régimen de flujo efectivo, y pues esto se torna todavía más interesante, puesto que me está dando ese beneficio. Aquí no, aquí el beneficio no está en el impuesto, el impuesto voy a pagar el mismo, el 30% que pagan las personas morales, pero el beneficio me lo está dando en que puedo acumular únicamente el flujo, el flujo efectivo, es decir, lo efectivamente cobrado, que para muchas personas morales eso ya es una ganancia, porque a veces el coeficiente de utilidad, pues te meten problemas, porque sobre todo si vendes a crédito, ¿no? Si tus ventas son 100% de contado, pues no hay tanto problema en ese sentido. Este, otro de los beneficios para las personas morales que les está dando, es que los porcentajes de deducción de los activos fijos se incrementan. No puse aquí todos, pero principalmente, por ejemplo, en las construcciones, se va hasta el 20%, siempre y cuando no excedan de 3 millones de pesos al año las inversiones en activos fijos. Es decir, yo puedo vender hasta 35 millones de pesos, y de esos 35 millones puedo destinar 3 millones a invertirlos, y ahorita, por ejemplo, si yo invertía en construcciones, yo únicamente podría, puedo deducir en el régimen normal de las personas morales, en el régimen general, yo nada más puedo deducir el 5%, aquí me están dando el 20%. En el título 2 estaba hablando de embarcaciones marítimas, y ya no, de trenes, difícilmente una empresa que venda 35 millones va a invertir en un tren, en un vagón o algo así, o sea, yo creo que ni el caso. Mobiliario y equipo de oficina nos lo manda al 25%, cuando normalmente era el 10%, entonces eso es una ventaja, porque pues tu depreciación es mucho más amplia. Embarcaciones, también se me hace como que va, no va, aviones de fumigación, pues oye, si vendo 35 millones y tengo que comprar un avión, pues está raro, ¿no? Automóviles se queda igual, 25%, no se nos mueve realmente. El equipo de cómputo, aquí también era el 33%, y me lo manda al 50%, herramientas me lo manda también al 50%, entonces estos son unas ventajas, si yo estoy como persona moral, en el régimen simplificado de confianza, con ventas de hasta 35 millones de pesos al año, pues voy a poder deducir estas cantidades que son mayores a las que podría deducir si estoy en el régimen general de ley de las personas morales, entonces eso también, porque acuérdense que aún y cuando yo únicamente voy a deducir los ingresos efectivamente cobrados, aquí sí entran los gastos, ¿sí? Aquí sí tengo que hacer, como las personas morales, llevar mi contabilidad, deducir gastos, deducir compras, todo eso, ¿no? Otra de las ventajas es que aquí ya no nos vamos al método del costo de lo vendido, ¿verdad? O sea, que el costo, nada más deduzco el costo hasta que se venda, aquí ya puedo deducir mis compras, ¿no? Entonces, pues eso está interesante. No me quise meter, bueno, aún creo que sí me metí muy a fondo, porque acuérdense que esto apenas es una iniciativa, este, es una, es una iniciativa para, para las personas físicas y personas morales con este, sí, sí, yo creo que sí nos llevamos una sorpresa, no esperábamos esto, esperábamos quizás otra cosa, algo más agresivo, inclusive, sí hay muchas cosas en el código fiscal que vienen, que tenemos que cuidar, incremento en las multas, endurecimiento en los CFDI, nos van a dar ya una fecha para poder cancelar, después de esa fecha ya no vamos a poder cancelar CFDI, aquí yo creo que la primera recomendación que les voy a hacer, independientemente de cómo se autorice, es revisen su CFDI, sobre todo si eres persona física y emitiste una factura y no te la han pagado, revisa si esa factura, este, lo momento volverle a facturar, porque a lo mejor, el año que entra no la vas a poder cancelar, porque ahora vamos a tener un periodo para poder cancelar los CFDIs, además, quien recibió ese CFDI, mientras no lo pague, si eres persona física, no lo puede hacer deducible, entonces, pues hay que ver, hay que ver ahí que, que se puede manejar, ¿no? Este, revisen, muchas veces tenemos, me he dado cuenta yo en las contabilidades, de que tenemos muchas facturas duplicadas por errores, es decir, me equivoqué en el código del producto, es, y la persona nos, por desconocimiento, hace otra factura y no cancela la factura anterior, se la mandé a mi cliente y mi cliente me dice, no, 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 así no la quiero, porque ponle que te voy a pagar por transferencia, y volvemos a hacer otra factura sin cancelar la anterior, y resulta que al final del mes tenemos facturas duplicadas, eso nos puede causar problemas, porque el SAT ve esas facturas, y puede decir, oye, pues aquí tienes facturas si no coinciden con lo que me estás declarando, ahora en este régimen simplificado de confianza, pues vamos a tener mucho más cuidado, porque ahora el SAT va a precargar la información, entonces tú emites una factura, y no la cancelas en su momento, rápidamente, durante el mes, y se queda viva esa factura, y en esa factura le pusiste que te pagaron de contado, que fue una factura de contado, pues vas a tener un problema muy grande, porque el SAT te va a acumular ese ingreso, y ojo, si estás duplicando alguna factura por ese motivo, pues a lo mejor aunque tú digas, ah no, vendí menos de los 290 mil pesos, pero resulta que duplicaste facturas, pues entonces en la torre, porque se va a ir el ingreso a más de los 290 mil, y te va a poder sacar. Otra cosa que viene también ahí establecido es que la autoridad, si tú acumulas tres periodos sin pagar tus impuestos mensuales, te pueden sacar del régimen, pero aparte te pueden cancelar tus sellos para facturar, entonces eso también está muy, muy, son muy estrictos, y a mí se me hace muy difícil, por ejemplo, si por cualquier razón yo dejé de presentar mis impuestos tres meses nada más, y no tienen que ser consecutivos, es decir, me faltan tres pagos provisionales, automáticamente pueden cancelarme o pueden sacarme de este régimen, o pueden cancelarme los sellos, y créanme que tres meses se van volando, normalmente vamos un mes atrasado porque pagas los impuestos del mes anterior, pero si en un abrir y cerrar de ojos ya debes tres meses de impuestos, y te pueden sacar de este régimen, o te pueden cancelar tus sellos sin avisarte, o sea, no creas que van a tener, oiga, ya se le pasaron tres meses, no se le olvide porque si no, no, o sea, lo pueden hacer independientemente de las sanciones, entonces tenemos que estar muy, muy agusados con eso, vamos a ver que este, qué opciones, qué más opciones vemos, qué más publican dentro de unos días, porque si es este, pues, interesante, ¿no? Vamos a tener que ver cómo queda al final esta propuesta, esta iniciativa de reforma fiscal para el año que entra, ya están haciendo algunas comparaciones, me preguntan por ahí que si es optativo, en las personas físicas es optativo, en las personas morales, tal y como está, este, sí, sí llama la atención, ¿verdad? Este, también me dicen de los del agropecuario y demás, tenían unos subsidios, pues va a desaparecer todos esos subsidios y todo, y pues se van directamente a pagar eso sobre los ingresos, ¿verdad? Sí, efectivamente, Alex, este, son, yo creo que a ellos sí los va a golpear más. Ya con esto nos despedimos, es todo por el día de hoy, estamos, vamos a seguir analizando esto, hay más comentarios, a ver qué sale, recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos la próxima semana. Gracias en cabina, gracias a todos por escucharme. Gracias. 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 Gracias.